...entregando la entrega de escrituras. Buenos días prácticamente, doctor. Buenos días, buenos días. Sí, hoy lo que estamos haciendo es procediendo a tomar la firma de 88 vecinos en el marco de la ley 10.830 de regularización dominial. Esto nos va a permitir poder entregarle en pocas semanas, un mes, un mes y medio, la escritura traslativa de dominio a todos estos vecinos que han hecho el trámite ante la subsecretaría de tierras y viviendas. Así que dar esa posibilidad a los vecinos de Orlando de poder finalmente tener la propiedad del lugar que habitan para nosotros es claramente una clara justicia. ¿Más llevando adelante un trabajo de 400 a 500 escrituras más? Sí, en realidad la planificación estratégica es mucho mayor, mucho más ambiciosa. Dado que un poco más del 60% de la población mantiene la escritura del lugar que habita, por lo tanto, es un trabajo que el municipio tiene que profundizar en la colectiva del Estado, ya que cuando una persona tiene la escritura de la escritura y el lugar que ocupa se arraiga y empieza a progresar, empieza a ser parte del circuito dipositivo, del circuito social, y generamos mucha más pertenencia, este orgullo de ser una iglesia. Señor Intendente, ¿me están cambiando un poquito a qué? Quienes caminamos el distrito de Medo todos los días para ver a nuestros emisoras y demás, observamos el trabajo que está realizando, por ejemplo, el barrio de la área, cuando están trabajando en un barrio de la área nuevo, perdónicamente. Bueno, el barrio de la área ha sido entregado durante muchos años, es un barrio repleto de trabajadores, con ganas de progresar, con ganas de organizar, ahí instalamos en el Club de los Verdes, el programa de la zona de la zona de la zona de la zona. Y eso sucede en muchos barrios de Marlos, Marlos es muy grande, pero bueno, estamos dando prioridades de acuerdo a la cantidad de poblaciones y a las circunstancias demográficas de cada una de las localidades. Lógicamente, cada vez que arreglamos en un lado o hacemos progresar en un lado, va a haber muchos otros barrios que van a decir, bueno, nosotros estamos en un barrio de más. Pero la realidad es tener una mirada integral de toma. En el caso del barrio de Rivadavia, estamos haciendo la calle Sica a cero, va a quedar como nueva, un poquito más alta, y finalmente vamos a hacer, obviamente, la ola hidráulica que va a impedir que se sigan dando miles y miles de residuos. Y estamos haciendo una vía de ida, una vía de vuelta, de manera que quede comunicada la ruta 1003, cerquita de la curva de La Teja, que va a ser una subida a la autopista Presidente Perón, con la ruta 40, que también va a ser transformada en autovía en los próximos años. De esa manera, vamos a tener gran posibilidad de tener un tráfico comercial, un tráfico pesado, aparte de un tráfico particular, que nos permita tener mucha mayor conexión y mucha mayor posibilidad en el futuro, instalar a Merlo como un lugar muy competitivo a la hora de recibir inversiones. Además, continúa haciendo que llegó al municipio ese trabajo tan especial de la reparación de todos los barrios, de manera foda mil personas, 180 máquinas. Sí, ahí, bueno, dentro del programa, impulsado por la Secretaría de Delegaciones, es Merlo Limpio, que nos permite tener un gran efecto todas las semanas en este barrio de Merlo, donde atacamos los problemas con 820 trabajadores, con 120 máquinas fiales, con 80 máquinas. Y hacemos todo tipo de reparaciones de luminarias, sanjeo, corte de pasto, limpieza en general, recolección, poda, sinceramente, con un montón de unidades de protección de la construcción. Han hecho un trabajo muy importante ahí en la ruta con la continuación. Yo era la más interesante, empezamos a la 21, que siempre se juntaba, era una laguna, hoy es un mes, parece que fuera una autopista. Se está haciendo un lindo trabajo, tenemos con el equipo, tanto en obras públicas, como en la Secretaría de Delegaciones, muy profesional, y sobre todo mucho compromiso de los funcionarios y de los trabajadores municipales con la Secretaría de Delegaciones. Gracias a Dios, creo que estamos en el camino correcto, falta mucho. Hay muchas cosas que lo hacemos bien, pero creo que estamos en el camino correcto. Gracias, señor presidente, por la nota. Gracias a usted.